Esta es la historia de una persona noble Que ha dejado horas por el bienestar de todos Es su gran amigo, humilde y responsable Esta es la vida de un buen amigo machista Esta es la historia de una persona noble Que ha dejado horas por el bienestar de todos Es su gran amigo, humilde y responsable Esta es la vida de un buen amigo machista Por eso todos lo quieren, lo siguen de corazón Amigo de todo el pueblo, le dedico esta canción Esta es la historia de una persona noble Que ha dejado horas por el bienestar de todos Es su gran amigo, humilde y responsable Esta es la vida de un buen amigo machista Por eso todos lo quieren, lo siguen de corazón Amigo de todo el pueblo, le dedico esta canción Por eso todos lo quieren, lo siguen de corazón Amigo de todo el pueblo, le dedico esta canción Amigo de todo el pueblo a pegar Amigo de todo el pueblo, le dedico esta canción Por eso todos lo quieren, lo siguen en el corazón Amigos de todo el pueblo, le dedico esta canción Por eso todos lo quieren, lo siguen en el corazón Amigos de todo el pueblo, le dedico esta canción Por eso todos lo quieren, lo siguen en el corazón Amigos de todo el pueblo, le dedico esta canción Por eso todos lo quieren, lo siguen en el corazón Amigos de todo el pueblo, le dedico esta canción Y es el saborcito y el amor de Zulín Los atrevidos van a ti